Hola amigos, buenos días, soy Elio de Inor Network, estoy acá terminando de correr 5 km más o menos, acá en este parque, muy cerca de Canza, y acá estoy, estoy tranquilo, relajado, de verdad he hecho un momento de deporte, como debe ser, para agotar toxinas, quemar calorías, todo lo demás, puedo tomar mi equipo para hacer mi deporte, puedo estar acá corriendo, luego acá me voy a la casa, me enochazo, me cambio, tomo desayuno tranquilo, y me pongo a, me deco mi laptop, a empezar un poco mi día, estaría de repente una hora y media, así, configurando todos los planes del día, y de ahí hacer otras cosas, hacer otras cosas, en carrera de arriba, no, hacer un diseño, pero puedo, como tú lo estás viendo, podemos, Pedro y yo, Inor Network, podemos, este, distribuir nuestro tiempo, distribuir nuestro tiempo, a nuestra vida, sin presiones, sin, este, sin problemas de ninguna índole, no, 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 todo tranquilo, y este, y seguir para adelante, seguir, este, seguir, este, haciendo un trabajo, que es, eh, para el trabajo bueno de nuestro, que es grabar, bloguear, publicar, que de una manera ya, se hace tan, tan mecánica, este, este, este sistema, que ya, lo que era difícil para ti, en absoluto ya no lo es, ¿no?, y es algo continuando, que empiezas a, a hacer todo el trabajo, y de, 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 de una manera, este, tranquila, ¿sabes? Así es, pues, amigo, con este videoíto, porque te quería mostrar un poquito de, 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 de la rutina de mi vida, ¿no?, donde, cuando termino de hacer reporte, me pongo a, a hacer estas cosas ya, tranquilo, en mi casa, o en mi oficina, donde se me plazca, porque ese es el power network, ¿no?, ¿no?, ese es el trabajo, y el power network, hacer el trabajo, donde te paga, ¿ok?, en una visita del parque, el parque del parque, viajado, en un filo, como puede ser de poste, así pues, amigos, que estamos viendo en este momento, espero, pues, que nos visiten en nuestro blog, en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, y en Facebook, ¿ok?, Gracias por ver el video